Grupo Cero Televisión ¡Olé! ¡Viva la poesía! ¡Y viva el flamenco! ¡Viva la poesía de Miguel Oscar Menazán! Volví a su persónica De luz y de misterio Fui lanzado al espacio Y sin saber por qué caí en Madrid Al poco tiempo me dijeron De que iba Y yo lo supe todo Con tanta luz aquí en Madrid No se va a ningún lado Quise apagar los gritos Que traía de América En el vientre Y me estalló en el pecho El llanto desgarrado de los Andes La violencia de un idioma Luchando por su libertad Y nunca más pude callar Y nunca más pude vivir en paz ¡Viva la poesía! Gracias por ver el video 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 Valeu Gracias por ver el video 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 ¡Hasta el vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.